El hombre ha vuelto, Michael. ¡El hombre ha vuelto! ¿Qué coño estás diciendo, Marcus? El hombre está muerto. Le tiramos encima un puto camión el año pasado. Ya, y antes de eso, le empujamos desde lo alto de un rascacielos. ¿Pero qué pasó? Que un año después volvió. ¿Te acuerdas? Sí, bueno. ¿Y hace tres años qué me dices de eso? Le empujamos desde lo alto de un camión después de tirarle encima un rascacielos. Pero también sobrevivió. Ya, pero joder, Marcus, esta vez es diferente. Vimos su cadáver y después le prendimos fuego. ¿Y ahora es su cadáver? ¿Estamos seguros de que lo era? Porque yo te... ¿Has escuchado eso? Pero no he escuchado una mierda. Mira, Michael, sé que te resulta difícil de creer, pero has de creer... ¡Oh, mierda! ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pero no te me mueras ahora, ¿vale, señor? ¡No te me mueras! ¿Y tú quién coño eres? Soy un hombre del hombre Y tú eres hombre muerto El amuleto, tíramelo, es nuestro ¡Por encima de mi puto cadáver! ¡Por encima de mi puto! ¡Michael! ¿Pero qué es todo este sangre si yo le he disparado a él? Ya, sí, ya te he visto Me ha disparado a mí No, no, no te mueres ahora, por favor Por favor ¿Le podrás el záculo a mi padre? ¿Para eso por mí, Jennifer? ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? No me habías dicho nada ¡Michael! ¡No! 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 ¡No!